Si usted no está siendo entrenado en guerra espiritual, ¿qué espera? ¿Qué espera? Entre, lo invitamos a, entre a este ministerio, lo entrenamos a usted y tenemos gozoso de recibirlo. ¿Cuánto cuesta este curso? Cero, no paga nada, nada. Solo queremos que usted, a usted ayudarlo, a empobrarlo, usted en guerra espiritual. Su iglesia, su persona, darle esto a usted. Nosotros no estamos para montar iglesias, Cristo libera, no monte iglesias. Cristo libera es para las iglesias, es ayudarlo a usted, empobrarlo, avanzar, entrenarse en guerra espiritual, echar los demonios de la gente, todo el mundo, expulsarlo, sanar a los enfermos, lo que Cristo quiere que hagamos. Así de sencillo es esto. Así que, lo espero, contáctenos. Cristo libera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así de sencillo es esto, mis hermanos. Cristo libera. Cristo vino a libertar. Cristo libertar. Y lo quiero usar a usted y a mí. Cristo libera. ¡Aleluya! Gracias por ver el video